En este edificio se lleva a cabo un experimento perverso conocido como Tepreta Show. No, autógrafo, no firma autógrafo. ¡Eso es la torre, Leti! ¡Embrema! ¡Embrema! ¡De ese formato! ¡Aplómalo! Y es un tema polémico, viste. Qué sé yo, yo estuve en un reality y esto de la exposición es algo fuerte. Mínimo le tienen que hacer una perisa psicológica. ¿Qué ves acá? Ahí está el ratón Mickey con una metralleta pegándole tiro a un grupo de pibes. ¿En serio qué es eso? Yo, por favor, chicos, yo no, pero yo no puedo, por favor. Ok, ponernos las cinco. ¡No, yo no tengo! Sí, todos dicen lo mismo. Ya le mandé un mensaje a Tonietti y él seguro me va a sacar de acá. Tengo un mensaje acá, qué imponente que tenga. Para revisar mensajes no escuchados, marque 1. Hola, Daniel, tú ya no estás prestado. Ah, presto, una pelotude de veces. Mensaje un grado. Para enviar un mensaje. No sé, me da un poquito de miedo este lugar. Me da miedo de encontrarme con alguien peligroso, perro, qué sé yo. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué dices, amigo? ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Horacio Fontoa, para servirle. Sí, sí, ¿cómo estás, Horacio? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué no me creés? Sí, sí, Horacio, sí. Pero espera un poquito, vos te creés que yo estoy plantado, que te quiero engañar, ¿eh? No, no, no. ¿Que me tenés miedo, putito, putito, me tenés miedo? Sí, me tenés miedo, sí. ¿Ah, sí? ¿Querés ver algo, pero que te va a flashear? Dale. Horacio, perro, es Horacio Fontoa. ¿Qué hacés, loco? No, digo, loco, no, qué bueno que estés acá. ¿Qué bueno que estés acá? No, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás acá vos? Tuve un brote psicótico, 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 de la concha de la puta. Sí, bueno, a mí me pasó, bueno, a mí no me pasó, pero me engancharon por ese lado, se piensan que... Pero, ¿sabés qué? ¿Qué? ¿Sabés qué? Tengo un plan para bajarle acá y vos me vas a ayudar. ¿Qué querés hacer? Horacio Fontoa es uno de nuestros pacientes más peligrosos. Es un psicópata hecho y derecho. Y si entra en contacto con una mente débil y fácil de manipular, es capaz de cualquier cosa. Horacio, Horacio, no te hagas el loco porque de acá no vas a salir más. ¡Ah! ¡Te agarré! ¡Te agarré! ¡No te la esperabas! ¡Qué bueno! Eso significa, ¿sabés qué? Churrasquito. ¿Qué? Estás más atento, estás listo. ¿Listo para qué? Y para rajarnos, préstamos y yo mañana a la amanecita. Bueno, de eso te quería hablar, me parece que es muy peligroso, Horacio. Es muy peligroso. Chicos. Hola. Hola. Les dejo la medicación. Bomboncito, querida. Bueno, Horacio, portate bien. Portate bien. Vamos a tirarme ahora de la clavatina con vos. ¿Cómo me gustan las viejas, mami? Pero qué cosa sería. A vos tres años y a tu salud. Ven, ven. Ven, ven. ¡No! ¿Qué? ¿Qué mierda vas a hacer? Voy a tener... No tomes nada de lo que te dé esa hija de puta. Pero si vos lo acabas de tomar, Horacio, dejate... ¡Ah! Cae. Sí, me cagaste. Re contra, Cae. Sí, me cagaste. Toma. Me cagaste. Pero más o menos. Tampoco de... ¿Más o menos de qué? Más o menos. Y esa la vi 80.000 veces, boludo. ¿Cuántas películas hay que se mete para... Me decís dos películas, hijo de puta, ya mismo. No sé, no me acuerdo ahora. ¿Qué? Con presión no me sale nada. No sé monos. No sé monos. Pará. ¿Qué pasa, Horacio? Pero, pero, ahora, un momento. Pará. Pará. Pará un poco. ¿Qué haces? Pero no, ve que... Acá no se puede hablar. Esto está... Está lleno de micrófono. ¿Ves? Está lleno de micrófono. ¿A dónde hablamos? Te espero dentro de cinco minutos en el baño. Pero, pero... Actúa naturalmente, por favor. ¿Qué? Naturalmente. Vale, dale. Vamos, vamos. Chao. Ahí voy. Ahí voy. Chachi. Dale, Horacio. No, 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 no. No, 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 no. Enfermito de mierda. Es que sí. Oh, fuck, fuck, fuck.